¿Qué va a pasar? Muchas gracias chicos, de serio, por esta oportunidad. Muchas gracias, loco, gracias. Tenemos que... ¡Charlie! Yo que crecí con Videla, yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el alta, yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los chicos allá en la esquina, pegan carteles. Gracias chicos. Yo que viví entre fascistas, yo que morí en el alta, yo que nací con los que estaban bien, Pero a la noche estaba todo mal. Pero a la noche estaba todo mal, ahora no soy más tranquilo, ni porque tenía que estar. Todavía sigo sin entender, y todavía sin ser volar a robar. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los plomos juntan los cables, cazan rehenes. Hoy pasó el tiempo, demoliéndote, mientras los chicos allá en la esquina, pegan carteles. Gracias chicos, gracias los chicos de Malvinas, las Malvinas son argentinas. ¡Mentiras! 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 Impresionante Impresionante Muy bueno Qué grande Bien Vos querés tocar la batería Es tuyo eso Vos querés tocar la batería Es todo tuyo esto